¿Por qué raíz cuadrada de 3 dentro raíz cuadrada de 3 y dentro raíz cuadrada de 3 de esa forma infinitas veces es igual a 3? Vamos a resolver. Tu profe te dijo que si tú ves una expresión de esta forma, el resultado simplemente es el valor que está al inicio, sin la raíz, 3 y 3. ¿Pero cuál es la razón? La razón es la siguiente. Primero debes entender que si tú ves esta expresión, tú puedes expresarla también de esta forma. Le puedes agregar una raíz más. Tengo raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3 y como esto va hasta el infinito, se repite esta secuencia infinitas veces, puedo agregar una raíz cuadrada de 3 más y colocar sus tres puntitos que indican que continúa. ¿Eso es posible? Claro que sí. Y esto va a ser igual a una cantidad que vamos a suponer que desconocemos. Vamos a suponer que no sabemos que vale 3 y vale x. Entonces, esta operación también vale x. Pero observa, si tú ves por aquí, tenemos raíz de 3, raíz de 3 y raíz de 3 igual a x. Y por aquí también observo lo mismo. Y yo puedo reemplazar por el valor de x. Muy bien. Entonces, ¿qué me quedará? Raíz cuadrada, muy bien, por aquí el 3 y x, igual a x. Y aquí lo que debo hacer es elevar al cuadrado al primer miembro y al segundo miembro también se va a la potencia y la raíz. Me quedará 3x igual a x cuadrada. Entonces, aquí tenemos una ecuación de segundo grado y vamos a resolver. Entonces, para entender la solución debemos resolver esta ecuación de segundo grado. Muchos pueden dividir entre x, entre x, x al cuadrado con x me da x, x con x se va y me da 3 directamente. Pero, ¿dónde queda el análisis de un matemático? ¿Dónde queda la capacidad de analizar de un estudiante? No se debe hacer así. Lo que debe hacer un estudiante es analizar este proceso. x al cuadrado lo puedes expresar como x por x. 3x pasaría a restar, muy bien, y por aquí 0. Aquí factorizamos. Aquí me queda 0 igual a factor común x y x. Factorizamos x. Acompañado de x está la otra x. Signo menos. Acompañado de x está 3. Entonces, yo me pregunto. Tengo el producto de dos cantidades y me da 0. ¿Qué quiere decir? O x debe ser igual a 0. O este factor que es x menos 3 debería ser igual a 0. Nosotros teníamos la raíz cuadrada de 3, por aquí de 3, por aquí de 3. De esa forma, infinitas veces. Aquí, en esto, me da x igual a 3. Y entonces, analizo. Tengo la raíz cuadrada de un número mayor a 0, positivo. Entonces, por análisis simple, simple vista, nunca me va a dar 0. Pero, entonces, yo eliminaría esta opción. La única opción que yo tengo, que es la lógica, sería el número 3. Entonces, ahí lo tenemos, chicos. Hasta la próxima. Bendiciones.